Nos indicaba recién Matute Bertolotti, te convoco Matute, que había algo de humo. Y vos sabés que hay situaciones que suceden y otras que uno cree que sucede. Y estoy hablando particularmente de las personas que son hipocondríacas. Hay personas sensibles, personas meteorosensibles, hay personas que esto los puede afectar, hay personas que creen que los puede afectar, los hipocondríacos. Y nosotros enseguida vamos a entrevistar a un importante oftalmólogo, al doctor Alejandro Aguilar, que ya está en los estudios de TN, pero dame una disquisición tuya antes. Está el humo presente, ahora un poco la visibilidad se ve reducida, pero más que nada por el efecto con el sol que hace. No ha habido olor hasta la mañana de hoy, está aproximadamente unos 2000 metros la concentración, la mayor concentración de humo porque estamos lejos. A medida que te acercás a la fuente, esto es más o menos en el norte argentino, sí ya se siente mucho más a nivel del piso. Pero en nuestro caso, la mayor concentración, la mayor concentración está a unos 2000 metros de altura, por eso es que vemos el cielo justamente así en la ciudad. Bueno, y nos acompaña Alejandro Aguilar, que es oftalmólogo. Su especialidad, entre tantísimas, es la cuestión del ojo seco. Y recién Lorena me comentaba, siento algo en los ojos. Y escuchamos a personas que dicen, siento algo en la nariz. Bienvenido, doctor Aguilar, bienvenido. Gracias. ¿Cuál es su evaluación hasta el momento? La evaluación por ahora no es alarmante. Lo escuchábamos recién a Matías, que nos dice que el humo está a 2000 metros, tiene que bajar muchísimo para que nos impacte. Yo recuerdo cuando fue la protesta agropecuaria, que tuvimos el humo en la ciudad de Buenos Aires, que fue espantoso hace mucho tiempo. Y también recuerdo cuando erupcionó el Puyé, o en el sur. Ahí sí tuvimos manifestaciones groseras y realmente la población la sufrió. Yo creo que todavía no deberíamos dar señales de alarma, pero sí estar atentos a lo que puede suceder cuando el humo realmente llegue. Va a impactar en nosotros enfermedades previas del ojo, pero la gente que sufre procesos como el ojo seco o la alergia ocular pueden tener mayor impacto y mayor sintomatología. ¿Alergia ocular? Alergia ocular. El ojo ahora empieza la época cuando arranquemos con la primavera. El ojo sufre alergia como la sufre la piel. Imaginémonos que el ojo es una mucosa y está expuesta al medio ambiente. Todo lo que nos impacta va a tener una cierta repercusión. Bueno, teniendo en cuenta entonces, usted pide calma, todavía no está impactando, pero ¿nos podemos ir preparando? Nos podemos ir preparando sabiendo lo que puede llegar a suceder cuando el humo llegue. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la mayor concentración que tiene este humo de la quema es de carbón. El carbón es una estructura bastante agresiva para la superficie ocular que puede producir sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla, sensación del ojo que arde, podemos sentir picazón. Y el cambio de coloración del tejido ocular. Nuestros ojos son blancos y puede pasar que se tornen un poco más rosados y hasta rojos. Eso serían ya señales de alarma que estamos teniendo el impacto de esta polución que se está dando en el ambiente. Bueno, entonces, por el momento, incluso personas, usted decía que tienen enfermedad de base, por ejemplo, ojo seco o alergia ocular. En este momento, ¿no deberían sentir ningún síntoma más allá de los que ya tienen? Exactamente. Bueno. Exactamente. Y en el caso, obviamente, que tuvieran algún impacto y alguna sintomatología que sea agravada, exacerbada o tuvieran algún cambio en su devenir normal diario, que obviamente acudan al especialista que los va a poder ayudar correctamente. Claro. Y hay algunas personas que somatizan, y no es para tomar la risa, realmente la sufren. ¿Un hipocondríaco no es para decir, uy, qué exagerado? Realmente la sufre y piensa que le está pasando algo. Por supuesto. Por supuesto. Pero queremos llevar tranquilidad. Absolutamente. Absolutamente. Cuando tuvimos, vuelvo a repetir lo mismo, el impacto mayor lo tuvimos en la quema de pastizales en aquella protesta. Y después lo tuvimos con el Puguegue, no sé si ustedes recuerdan, que amanecían los autos llenos de ceniza. Absolutamente blancos, tenían como talco por arriba. Claro. No hubo lesiones severas, y hubo aumento de la sintomatología. Con lo cual, no hay motivos para que nos preocupemos, pero sí para estar atentos. Gracias.